Si es acá, es a buena zona Y si ese ya no es un mar ¿Dónde iremos a parar? Se ha siempre entrado a un mar Si es de amor, es imposible Como una estrella fugaz Entonces están de mal Los besos que ayer me diste Para su olor Soledad 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 Si es de amor, es imposible Como una estrella fugaz Entonces están de mal Los besos que ayer me diste Soledad 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 Gracias.